nada más estamos en code y estamos con anton principal software engineer en new rally que tal anton como estamos buenas tardes buenas tardes javi encantado estar aquí otra vez con vosotros hoy vamos a hablar de novedades novedades en java como sabéis java ha metido el acelerador con las nuevas versiones y aquí lo vamos a ver ya en pantalla tenemos en la página web está que por cierto si no lo conocéis a mí me salva muchas veces la vida porque es end of life punto date y tú aquí le pones cualquier software librería framework o lo que sea y te dice las distintas releases que han ido haciendo cuando las han hecho aquí vemos que esta versión que vamos a analizar hoy que vamos a ver ejemplos prácticos que nos ha preparado en ton la versión 22 de java pues se lanzó hace dos semanitas y vemos también cuando acaba su soporte si por ejemplo bueno y aquí lo destacará a nivel de java lo destacable es que como vemos cada seis meses lanzan ya una nueva versión mayor y importante aquí vemos las lts que van lanzando de vez en cuando las lts pues como vemos aquí tienen el soporte más extendido y lo dicho pues aquí tú poner por ejemplo ubuntu y te puedes ir a ver un poco el schedule de oye qué versión está soportada o lo que sea incluso por el lenguaje de programación yo que sé php también pues aquí vemos un poco cada una de las versiones así que ahí lo tenéis primer pescadito que ya os lleváis por ver este stream end of life punto date y a partir de ahora nos metemos de lleno con esos ejemplos que nos has traído señor anton que te parece si te pincho y nos cuentas porque yo lo que he visto así por encima me ha gustado muchísimo de esta versión y pues venga pinchame y le damos al turno cuéntanos que tienes preparado bueno pues lo de siempre repositorio en github con las notas donde tenéis algunos enlaces de interés y todo el código que vamos a ir viendo y al final también algunos artículos y algunas utilidades que utilizamos por si le queréis echar un vistazo perfectísimo recordad que el enlace a estas notas lo tenéis recordando porque aún no lo he dicho perdón lo tenéis en la descripción del vídeo en la descripción de este mismo vídeo tenéis enlazado tanto las notas estas que estamos viendo en pantalla como los enlaces a todos los directos anteriores que hemos hecho garantón de novedades en ya 21 20 19 y de ahí ya podéis ir tirando para atrás poquito a poquito así que highlights de esta versión señor anton pues vamos a ello lo primero cómo instalar java 22 bueno pues hay distintas formas lo que hemos visto ya hasta ahora es utilizando una herramienta que se llama sdkman que te permite instalar java pero también te permite instalar vosotros otros muchas herramientas no tienes proyectos open source y muy bien de cosas en nuestro caso en particular vamos a instalar java 22 hay distintos fabricantes que ya proporcionan esta versión yo en este caso tengo la early access pero ya podéis utilizar una de las las estables y lo que voy a utilizar es este comando para decirle que a partir de ahora todo lo que ejecutemos sea con la versión de java 22 si es el primer directo de estos que veis pues en lo que veis arriba que es un fichero más dado aunque tenéis en el repositorio lo que yo tengo arriba se ejecuta abajo lo podéis hacer igualmente en nuestro ordenador y bueno pues vamos a ejecutar es como vemos aquí con sdkman no sólo podemos instalar distintas versiones de la jvm sino también ir saltando de una a otra y decirle voy a armes usas estar me usan la otra cosa que es sumamente útil para este tipo de cosilla te oye quiero probar a ver si esto es compatible con esta versión o este proyecto lo tengo ejecutándose en una jvm y este en otro pues podemos ir saltando fácil de uno en otro así que ya lo vemos ahí que el java versión nos dice que está en open jdk versión 22 y ya podemos empezar a usar esas funcionalidades no si una de las cosas que a mí me gusta mucho es que puedes poner sdk use java por ejemplo y darle dos veces al tabulador y te aparecen todas las versiones que tienes instaladas entonces le dices oye pues quiero utilizar la 21 de gran bien o de amazon o la que sea y saltas entre una y otra súper fácil a día de hoy para desarrollo así estándar digamos que no es desarrollo nativo y cosas así más de gran bien por ejemplo que distribución por así decirlo de java recomendarías tú anton pues hay varias a mí personalmente la que yo utilizo y la que recomiendo es la de amazon vale porque porque es la que mejor soporte tiene para mac rm mal entonces es la que utilizamos en producción porque el tema de utilizar a rm tiene implicaciones bastante importantes a nivel de costes en cloud y entonces también y en el portátil por el tema del rendimiento si utilizas un mac con los con los nuevos chips si no hay también la versión de la eclipse software foundation que bueno que es un poco más más open más abierta y yo era la que venía utilizando pero como el soporte para rm es mejor en la de amazon pues nos hemos cambiado y utilizado además perfectísimo adobe contigo entonces bueno pues el siguiente paso es vamos a utilizar jsel que es algo que se añadió en java ya hace algún tiempo para poder ejecutar comandos java directamente aquí en la consola y le vamos a pasar en dos parámetros en enable preview y en enable native access que esto es básicamente porque algunas de estas nuevas funcionalidades están en modo experimental o en modo preview como recordatorio son esos modos que ahora pues la gente que desarrolla java ha metido para que los usuarios podamos probar esas nuevas funcionalidades pero que todavía no están accesibles por defecto eso significa que las pueden ir cambiando entonces bueno pues nada eso le meto el jsel y ahora ya ahí abajo podemos ejecutar código java directamente y vamos a empezar pues con una funcionalidad que ya habíamos visto en el directo de java 21 ahí estaba en preview y ahora ya se ha finalizado es decir ya es parte del lenguaje que son estas variables o patrones sin nombre entonces un pequeño recordatorio porque realmente creo que no se ha metido ningún cambio con respecto a lo que estaba en java 21 en preview el cambio es que ahora ya lo podemos utilizar en java 22 esto que es bueno si tenemos un código en el que por ejemplo pasamos un entero y capturamos una excepción y no hacemos nada con la excepción no esto podemos ejecutar ahí abajo y veréis que lo que me dice es que me captura la excepción y me dice que a no es un número bueno pues ahora lo que podemos hacer es como esa excepción y no la estamos utilizando podemos cambiarla por el guión bajo y eso significa que esa variable no la vamos a utilizar es una forma digamos explícita de decir esta variable no la vamos a utilizar entonces es un pequeño cambio en el el lenguaje en el sentido de que esto no no existía y ahora pues ya no ya podemos hacer este tipo de cosas para esos variables o patrones que no utilicemos pregunto anton si yo por ejemplo aquí en la línea 31 a pesar de en la 30 haberle puesto la barra baja del nombre de esta variable si yo en la línea 31 con catena se nota number con esa barra baja esto daría un error o si ahora si metes la barra baja como si fuera una variable ahora ya no es una variable permitida o sea algo así me va a decir fijaros al después nota lo agujir que significa pues eso que no no está permitido como como variable a topísimo perfecto más cositas cuéntanos no me puedo creer que me haya sabido una de las respuestas así que me salgo venga entonces otro bueno esto con la excepción creo que está bien porque oye siempre es interesante con las excepciones cuando no las usamos especialmente por ser explícitos y muchas veces añadir un comentario diciendo por qué no la estamos usando etcétera vale pero donde realmente brilla esta funcionalidad es pensando en la programación funcional al final es algo que ya teníamos en escala y creo que en kotlin si no me equivoco también algo parecido pero en escala seguro entonces bueno un ejemplo un poquito más orientado a eso es pues definir un hasma en el que vamos a meter una una clave y un valor 5 y luego hacemos un for each de ese mapa pero en este caso particular lo que tenemos en la clave no nos interesa solo nos interesa lo que tenemos en el valor entonces pues en ese caso en concreto utilizamos ese guión bajo para decirle que esa variable no la vamos a utilizar después esto para un map para una lambda tan sencilla pues no aporta muchísimo valor pero si pensamos en lambda es mucho más complicado cosas de programación funcional digamos más enrevesadas es donde empieza a tener más y más sentido hacer este tipo de cosas si lo ejecutamos entiendo anton que esto desde el momento en el que le pone la barra baja también le estás dando pistas al compilador del rollo oye que yo esto no lo voy a utilizar dentro con lo cual no sé me pregunto si esto también supone una micro optimización en el sentido de que no se lo guarda por ningún lado cosas así no lo creo porque porque ya va el tema es súper avanzado para este tema es decir nosotros cuando compilamos a llave y cuando luego lo ejecutamos ya van con con el tema este de ya sin time para transformar a código de máquina ahí hay un millón de optimizaciones que pasan por debajo o sea hay hay cientos y millones de horas ahí invertidas en investigación y en algoritmos entonces ese tipo de optimización ya está muy 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 trallada no creo que que cambie mucho porque nosotros lo digamos porque realmente el compilador de llave es súper súper inteligente con lo cual sería por tanto una optimización más de cara al humano que una optimización de cara a la máquina en términos de que yo estoy leyendo este código y ya veo el for each este ya veo oye vale pues lo primero va a prescindir no tengo que guardar como mi pila mental del contexto a la hora de evaluar ese esa función lambda de lo que hay dentro de ese sistema o println que ahora es una línea es sencillo pero pudiera ser algo más complejo como bien decías pues no tengo que tener en mi mente el hecho de que oye estoy pasando la x y la y sino que sólo tengo la x con lo cual de cara al humano al que lee este código pues digamos que lo facilita perfectísimo ojalante más cositas sobre todo en temas de programación funcional en otras sesiones habíamos metido el nuevo switch avanzado y el nuevo instance of en el que podemos digamos automáticamente ver si un objeto es parte de alguna de las clases o implementar una de las interfaces entonces en esos casos tener esa capacidad de poder decir a mí sólo me interesa este valor y el resto paso hace tu código muchísimo más legible perfecto para adelante más cositas señor cosilla está está en modo previo o sea que si no lo ejecutamos con ese ese parámetro de configuración de preview no lo vamos a tener disponible que es poder escribir código antes de del súper entonces vamos a hacer aquí un pequeño recordatorio y para ello lo que hice fue crear una clase rectángulo con color ancho y largo y con un constructor en el que lo pasamos nuestra clase no tiene ninguna ninguna agencia no creo que es bastante auto explicativo y ahora lo que tenemos es una clase cuadrado que lo que lo que hace es y aquí ya la cosa empieza a complicarse es extiende a rectángulo y lo que crea es lo que tienes un constructor público en el que le pasamos el color y el área y este constructor público lo que va a hacer es que se va a llamar a sí mismo al constructor privado que tenemos aquí abajo con él pasándole el color y pasándole la raíz cuadrada de un método validar área pasándole el área como parámetro y este método de validar área lo que hace es si el área es menor que cero que no sería un malo correcto lanzamos una excepción entonces bueno si os fijáis este código es bastante complicado de entender y realmente lo que queremos hacer aquí es crear un cuadrado llamando al súper pero el código que pueda haber en la clase rectángulo que estamos extendiendo y meterle además una validación que pasa que como no podemos meter código antes de este súper pues tenemos que hacer todo este eje maneje entre los constructores llamar al método sqrt aquí llamar que hacer que validez área me devuelva el área vale para poder digamos meter toda esa lógica desde la clase que nos queda o el código que nos queda es bastante bastante enrevesado sencilla y llanamente porque no podíamos meter código antes del súper o antes del disco bueno esto si lo ejecutó pues va a funcionar y vamos a crear un saco eso como como siempre cuál es la diferencia con ella va lleva 22 y lo que han metido bueno pues que ahora antes de súper si ya puedo meter código entonces antes de en el constructo público ya le puedo decir valida me que el área sea si es menor que hacer una excepción calcula me la longitud como el área como la raíz cuadrada del área y invocan el constructor de la clase rectángulo para crear el objeto ahora ya podemos hacer el código de esta manera es un código pues muchísimo más sencillo de entender y que no tiene ninguna complicidad que se entienda el todo al final cuando estamos hablando de que en el caso anterior es un código complicado no estamos hablando de que es un algoritmo súper evolucionado y demás sino que pues otras estamos añadiendo niveles de indirección a nuestro código de forma como bien decías tú el señor anton única y exclusivamente por hacer ese workaround o no incurrir en el hecho de invocar a métodos antes de llamar al súper con lo cual esto que se desbloquea ahora abre la puerta y aquí creo que se evidencia muy bien con el ejemplo no cuando si haces un poquito de scroll y vemos ya el ejemplo en ya 22 vemos que este este código ostras está haciendo exactamente lo mismo pero es mucho más fácil de entender entonces porque porque como mucho más procedural no primero ostras miremos que el área se menos que cero lanzó excepción luego meto ese dabble que puedo ya extraer a variables y luego entonces llamar al súper esto hasta entonces es curioso no se podía hacer en java no esto no se podía hacer bueno pues sobre todo para evitar que quisieras cosas raras antes de invocar al súper que pudieran romper y demás entonces sabía esa tenía su razonamiento pero al final pues lo que acababa la gente era haciendo código de este estilo para evitar esa limitación bueno pues era el típico la típica situación donde el la solución al final generaba más problemas el problema en sí y por eso se ha decidido en eliminar cambio pequeñito recordar que está en preview eso significa que esto está en un modo en lo que se espera que la comunidad de feedback y dependiendo de ese feedback podría cambiar ha pasado pocas veces la verdad hasta donde yo sé casi siempre las cosas acaban entrando y cuando llegan a modo preview ya están razonadas pero realmente es es un modo no pues a mejor a alguien se le ocurre ostras es que esto va a hacer que mis software rompa cosas de ese estilo con otros ahora es el momento en el que puedes levantar ese tipo de advertencias comentan por el chat comentarios súper acertadísimo dice guillermo y dice ostras que guay para los value object va a ser una mejora correctísimo porque porque básicamente en los varios objetos de valores un patrón de diseño que muchos conoceréis y que se basa en el hecho de oye representar un subconjunto de los posibles valores de un valor primitivo que queremos decir pues que aquí lo estamos viendo no por ejemplo el área en vez de ser un entero un dato primitivo int lo podríamos modelar con un value object definiendo así una clase rectangle área y en esta clase hacer que el constructor sea el que validase que el valor escalar del entero de área no sea inferior a cero en el momento de inicializar lo de a partir de ese momento que pasa que cualquier método que reciba como argumento un algo de tipo rectangular ya puede partir de la premisa de que es un área válida no vamos a tener que duplicar esa comprobación en todos y cada uno de los puntos donde podamos estar recibiendo esos primitivos de área para validar que no sea inferior a cero con lo cual el patrón de diseño que nos suele gustar bastante por aquí por kodri y que efectivamente con este tipo de cositas pues ayuda bastante señor antón cuéntanos más novedades porque algunas así interesantillas con que si esta es una de mis favoritas string adores aunque bueno si le echamos un vistazo a la documentación nos viene explicado en detalle que es ahora al lado por no cargar aquí está que es string adores bueno es una forma de añadir nuevas acciones a las landas esto las landas siempre han venido como un conjunto de acciones más y demás y desde la comunidad de java pues siempre había un poco el feedback de que eran demasiado limitadas que había pocas por todo cuando lo comparábamos con otros lenguajes de la parte funcional con escala kotlin y demás pues ahí echamos de menos cosillas como windows wind folding y etcétera lo veremos en ahora en ejemplos lo interesante de esto que han hecho han proporcionado a algunas de estas digamos por defecto y ahora las veremos pero sobre todo lo que han proporcionado es una interfaz que tú puedes implementar para crear tus propias porque si hay cosas de las landas que tú echas de menos implementas esa interfaz y a partir de ahí ya puedes construir tus landas con esta continuidad vamos a verlo primero luego luego repetimos esa parte entiendo que cuando te referías a cuando has dicho ahora landas te referías a streams pregunto sí bueno es el concepto está alineado no string es el string de datos y luego lo que viene después es la landa en la que añadimos pues estas acciones y un terminador el tulis vamos a hacerlo como ejemplo yo creo que se entiende bien vamos a crear un string de datos que básicamente es un 1 2 3 4 5 6 7 8 y ahora viene a la parte de la landa y aquí podríamos meter un map podríamos meter un cole podríamos meter distintas cosas el nuevo método es gader y en gader le podemos meter unos gader es por defecto que ya vienen creados que en este caso es windowpix 3 vamos a ejecutarlo para ver lo que hace y luego lo ejecutamos aquí abajo veréis lo que hace que es lo que nos ha devuelto este objeto pues nos ha devuelto un array de a raíz en que cada array tiene una longitud de 3 el primero el segundo una longitud de 3 y el tercero tiene una longitud de 2 porque no hay más no hay más números en nuestro string 2 es una ventana vieja de elementos en la cual todos tienen tres menos el último porque no hay más y el resto tiene que acabó entonces nos genera en 2 pues este es el es uno de los dos gaderes que han han creado pues muy interesante si quieres agrupar elementos de una determinada manera yo personalmente trabajo mucho en temas de streaming de datos precisamente y aunque la mayoría de librerías que hay de streaming ya te dan esto de una manera u otra cosas como kafka strings o off link bueno pues es interesante verlo ya metido dentro del lenguaje también con este tipo de funcionalidad más gaderes que han metido bueno pues una lo que llamamos una sliding window la ejecutamos para ver lo que es o si ejecutamos una sliding window y le pasamos dos como parámetros que es lo que nos devuelve nos devuelve un array de a raíz en cada y cada esos de array tiene un valor de 2 y fijaros que se va haciendo verla no 1 2 luego todos 3 o 3 4 por eso es una sliding window en sentido de que hay overlap entre las distintas ventanas y se va moviendo hacia la hacia la derecha si lo ejecutamos con un valor de opa esto al final entiendo que lo que hace anton es simplificar lo que podríamos hacer con un map porque al final el gader corrígeme por favor lo estoy intentando entender pero al final es como yo tendría el stream of lo que sea y le haría el map y ahí le pasaría mi función para hacer ese agrupación o ese reduce o lo que sea pero el map tiene un problema aquí que es con el map vas a tener acceso y si tú haces un map v flecha lo que sea o el valor no que uses no claro vas a tener acceso a ese pero con esto estás accediendo al anterior también pues eso típicamente con las lambdas siempre ha sido difícil de hacer bueno pues con este window fix te dan esa implementación y ya puedes acceder digamos a los valores anteriores yo por ejemplo cuando hago ejercicios en plataformas tipo ese sin salió o demás de los típicos ejercicios para practicar y demás cuando quieres hacer este tipo de procesado en el que necesitas los valores anteriores muchas veces tienes que hacer truquitos ahí pues como generar un primero el array y después acceder a los índices del array para poder hacerlo funcional pero son cosas feas con el window fix ya te permite digamos tener en cuenta ese ese orden dentro del string y acceder a esos elementos anteriores igual lo hacemos con el 6 para que lo veáis pero es la misma la misma filosofía no se vuelve ventanas de seis elementos y en este caso sólo tres porque el array no no da para más solo generaría tres ventanas en otro interesante que también está pedido es el tema del volks entonces vamos a ejecutar pero básicamente es la misma filosofía tenemos un array de nueve elementos en este caso le pasamos el por y igual aquí tenemos tanto acceso al índice es decir tenemos el orden del array que es eso es algo que no tendríamos por defecto en una landa y podemos ejecutar lo que vamos a ejecutar aquí y en el caso del for pues lo que nos va a devolver con el find first es un elemento opcional en el que concatena todos los números que han pasado de la red eso sí lo podríamos hacer en este caso concreto vale con un colet pero bueno fall nos da una funcionalidad adicional en el sentido ese que podemos trabajar con los índices del array mola 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 al final es como si digamos en escala utilizaras el fold directamente aquí lo que pasa es que lo estás pasando como argumento dentro del cáncer no o sea si no sé si me estoy perdiendo algo antón no es lo mismo lo que pasa es que hace mucho tiempo que no lo programa en escala no me acuerdo en los operadores lo que sí que recuerdo en escala había más operadores que en java que han hecho con el gather bueno pues lo que nos han hecho es nos han dado una interfaz en la que nosotros podemos implementar nuestro propio gather y luego pasarlo como parámetro aquí en la función gather y nos han dado algunos no voy a decir de ejemplo pero por defecto no es algunos que ya se venían pidiendo mucho como el fold o el scan por los windows que acabamos de ver esos ya nos los han dado ya no nos tenemos que preocupar qué pasa que no nos lo han dado en el sentido de no podemos hacer el string punto fold tenemos que siempre meter el gather y pasarlo como un parámetro vale entonces otro de los que venía pidiendo pues el scan aunque esto es parecido al fold pero nos permite ir concatenando todos los valores igual este ejemplo es un ejemplo que típicamente lo haríamos con el cole pero creo que se puede hacer igual entonces aquí vamos pasando el parámetro anterior y vamos concatenando y la salida pues es todos los valores anteriores en cada una de las iteraciones y ya por último y a mí este personalmente me parece muy interesante aunque el ejemplo es un poco de pega para poder meterlo aquí en jsel y que se entienda bien pero creo que la funcionalidad está chula que es el map concurren vale entonces lo voy a ejecutar primero para que lo veáis y luego os digo cuál es la diferencia esto lo que ejecuta es me coge los 10 elementos de a b c d f g h y y me los pasa a mayúsculas cuál es la diferencia y esto sí que lo podríamos hacer muy fácilmente con un map cuál es la diferencia utilizando un map concurren un map concurren lo que está haciendo por debajo la implementación por por debajo es lanzarme 10 threads virtuales esto lo vimos en java 21 y en java 18 19 que son estos tres que podemos lanzar todos los tres que queramos y que si la operación es algo que dependa de típicamente input output pues nos lo va a paralizar entonces con este map concurren lo que hacemos es por debajo nos va a lanzar 10 threads virtuales para ejecutar esa operación en paralelo en este caso con la operación es pasar a mayúscula la ventaja va a ser nimia pero imaginaros que fuera y acceder a un web service de por ejemplo no vía http o acceder a una base de datos entonces lo que haríamos es que paralizaría todas esas operaciones y además lo haría respetando el orden del string es decir paraleliza pero sigue respetando el orden a la hora de los resultados de forma que podemos hacer que ese string ese map sea muchísimo más rápido que un map tradicional donde tendría que hacer primero la petición para A luego la petición para B luego la petición para C luego la petición para D aquí lo que haría es lanzaría las 10 peticiones en bloque ordenaría los resultados los mandaría para abajo en el string y volvería a hacer otra vez las peticiones mola mucho señor Antón pregunta el locale root que hace pues esto es un parámetro que se le pasa a la parte de mayúsculas supongo porque dependiendo del idioma que utilices utilizará hará el pasamayúsculas de una manera u otra vale 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 entiendo que esto va por la línea de pasame las mayúsculas en el local por defecto que esté utilizando es mi interpretación supongo que esto funcionará aunque no le pase el root vamos a probarlo sí vale o sea que realmente aquí no nos haría falta pregunta interesante por el chat tenemos a Isidro López que dice oye pregunto por ignorancia ese map con Corren es diferente de un paralel stream con un map muy buena pregunta sí es diferente vale entonces nosotros cuando hacemos un string de lo que sea podemos meter aquí un paralel vale no sé si me lo estoy escribiendo bien si va a funcionar vamos a probarlo sí vale entonces esto lo podemos hacer ¿qué hacíamos cuando metíamos el paralel aquí? lo que hacíamos es que por debajo te crea un thread pool que ejecuta lo que tú después en paralelo lo que venga después pero eso es un thread pool es decir por defecto son threads de verdad threads de los caros con el map concurrent lo que tenemos son threads virtuales y después salvo esa diferencia entiendo que no hay mayor diferencia o sea a partir de ahí si lo que tenemos es el paralel y luego solo tenemos un map entiendo que no hay mayor diferencia que esos threads virtuales contra threads físicos pero eso es lo que yo entiendo mola pues aclarado y hay otra parte que es el tema de lo que hablábamos del ordenamiento que el map con Corren sí que te da esas garantías de ordenamiento que creo que con el paralel no tenemos perfectísimo señor pues oye se está poniendo cada vez ya vimos como algunas versiones de Java que se centraban en eliminar verbosidad del lenguaje con el tema del var para no tener que declarar el tipo en el momento de declaración de las variables si se podía inferir y demás y cosas ya que muy viejunas estoy hablando pero digamos que en esa época como que se hizo muchos esfuerzos en ese tipo de cosillas así y ahora que ya tenemos ahí algo que estamos más o menos a la par con otros ecosistemas en cuanto a no ser tan verboso en el lenguaje vemos como que ya se está empujando un poquito en otras direcciones con esto de los virtual threads que venimos ya viendo en las últimas versiones ahora ya incluso pues con este tipo de cosillas de los gatherers para también ponerse al día con las posibilidades y al final interfaces iba a decir interfaces fluidas pero no entonces podría parecer que estoy hablando del patrón de diseño del build del pattern o cosas así entonces no voy por ahí sino que hostia que se lee mucho mejor es mucho más funcional al final este tipo de operaciones ¿no? si y siempre es bonito una cosa que a mi me gusta mucho del ecosistema java es ver como las cosas se van entrecruzando ¿no? pues esto es un muy buen ejemplo donde vemos el tema de los virtual threads como lo han metido en la parte más que es una iniciativa totalmente distinta de darle mayor soporte a Java a todo el tema funcional ¿no? entonces han juntado un poco las dos cosas y esto pasa muchísimo dentro del ecosistema de Java en el que hay una iniciativa que hace algo muy grande y después otra iniciativa ah pues puedo utilizarlo para esto esto y esto y entonces vemos esas pequeñas nuevas funcionalidades que aparecen que son fruto de digamos de esa de esa colaboración entre entre distintas iniciativas dicen por el chat Daniel Peirot dice Concurrent trabaja con hilos y paralel con CPU ¿no? entiendo que esa es otra forma de expresar lo que decíamos antes de hilos virtuales en el caso de Concurrent y con CPU ¿sería hilos de CPU que tienen un overhead mayor? sí a ver al final los dos son threads y los dos se ejecutan en una en una CPU a mí me gusta más pensar en hilos de sistema operativo cuando hablo de hilos digamos físicos y hilos de la JVM cuando hablo de los virtual threads cuando digo hilos de la JVM ¿qué significa? que estos hilos por debajo están multiplexados a hilos de sistema operativo es decir al final esto se ejecuta todo en CPU y en hilos de sistema operativo no hay una magia detrás es lo que hay lo que pasa es que la máquina virtual te da esa capa de abstracción de estos hilos virtuales que puedes utilizar y que son mucho más baratos porque ya la propia máquina virtual por debajo se encarga de mapearlos solo cuando toca a los hilos del sistema operativo de la CPU para que estos no estén ahí haciendo nada para asegurarte que la CPU está trabajando a tope al final por cómo lo has explicado ahora me mola mucho porque es un poco un paralelismo con los connection pool de base de datos es exactamente el mismo concepto que es decir oye tú no te conectes directamente a la base de datos del Postgre sino que conectas a este connection pool que yo soy el que mantiene esas conexiones caras ahí para garantizar un índice de eficiencia mayor y no tener que estar gestionando apertura y cierre de conexiones o en este caso hilos con lo cual también lo podríamos ver así muro exactamente recordad que habíamos hecho una sesión yo creo que fue en Java 20 específica únicamente para el tema de los virtual threads con un montón de ejemplos incluso con los distintos gotchas y cosas a tener en cuenta por lo que quiera que eche un vistazo a los enlaces porque ahí la cubrimos en mucho detalle lo tenéis en la descripción como decíamos más cositas señor Antón cuéntanos vale esta es pequeñita no es una gran cosa pero me ha gustado porque es otro buen ejemplo de colaboraciones ¿no? entonces bueno lo primero lo que os voy a enseñar es que cree dos ficheros un fichero hello.java ahí va vale que obviamente no cerré como debía cuando tenía que haberlo hecho vale y fijaros que este fichero .java no tiene una definición de una clase no tiene un public bla 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 agua y main no tiene el argumento dentro de no es el típico hola.java sino que es una versión simplificada que lo único que tiene es void main y dentro un system outprintln de una clase greetings que hace greetings.grid Antón esto lo habíamos visto yo creo que ya en una cosa sin java 18 por ahí que era una nueva funcionalidad que habían metido precisamente para la gente que empieza con java para que puedan ejecutar los ficheros o sea que puedan compilar java sin tener que crear todo ese overhead que para alguien que está empezando a programar pues puede ser muy intimidante ¿no? ¿cuál es lo que han metido a mayores? bueno pues han metido que ahora tenemos una clase greetings.java que si la abro pues veréis que no bueno mismo problema ok bueno pues esta clase es una clase tradicional con su public class greetings y con un método que recibe un parámetro y que uno que devuelve es hola en lo que le hemos pasado como parámetro entonces ahí no hay ninguna ninguna cien ¿cuál es lo interesante? ¿cuál es lo que han metido? bueno pues lo que han metido son estas dos jeeps en la que le podemos decir con enable preview porque las dos están en preview le podemos decir ejecútame el fichero hello.java lo vamos a ejecutar primero y lo vemos y fijaros pues que me imprime esto entonces aquí vemos dos cosas distintas una es la capacidad de hacer ese formato reducido y ejecutar y compilarlo y ejecutarlo y la otra es la capacidad de decirle a java ejecútenme un fichero punto java sin compilármelo antes normalmente haríamos un java c del hello.java lo compilaríamos a un fichero de bytecode y luego lo ejecutaríamos con la jeep esta la 463 no tenemos que hacer nada de eso podemos ejecutarlo directamente incluso cuando ese fichero hello.java está referenciando otras clases como en este caso el gridings punto java o clases o librerías podemos tener incluso hearts y también podríamos hacer podríamos referenciarlo directamente y compilarlo bueno todo esto para que es sobre todo pues para la gente que esté empezando con java lo que venga de python que tenga una interfal más amigable sin tanto overhead que puedan utilizar que no necesiten compilar los ficheros que puedan llamar a clases de otros de otros ficheros que estén en el mismo directorio o de librerías etcétera 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 y una cuestión Anton porque aquí lo que está pasando es lo que tú dices son como muchas cosas primero que se está interpretando esto no se está compilando entiendo por lo que has dicho correcto por debajo la implementación yo creo que si lo compila bytecode creo no seguro lo compila bytecode y lo ejecuta pero no tenemos no te genera pues un fichero punto class que tendríamos normalmente aquí eso ya no te lo genera va a salir digamos transparente y luego entonces no te tienes que preocupar de ninguna de nada de esa parte vale o sea sé que al final el proceso estaría pasando de forma similar pero de forma transparente entonces él sí que va a generar el punto class y lo otro que está pasando también además es que está compilando todo lo que necesite para poder ejecutar lo que tú le has dicho es decir nuestro punto de entrada es el hello punto java pero hemos visto antes como este necesitaba del greetings punto java a pesar de que no se lo especifica es en el momento de la 113 hacer el comando este de java él ya va a decir vale vale tú me dices hello punto java pero es que este necesita el greeting con lo cual yo también lo compilo y entra dentro del path al final exacto ese es el cambio que han metido aquí que sería este es precisamente eso antes lo podías hacer pero no podías tan fácilmente referenciar esos ficheros ahora si están en el mismo directorio o en el mismo paquete ya puedes trabajar con ellos e incluso si son clases que tengas en un punto hard en una librería que lo tengas en una carpeta específica también los puedes utilizar directamente entonces para hacer pruebas jugar con el lenguaje o para temas de scripting que quieras hacer con java pues esto te puede facilitar mucho la vida a topísimo vale 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 dicen por echar dice lo malo de este método es que la ejecución es un poco más lenta que hacerlo directamente desde el punto class claro porque entiendo que tiene que compilar al final al vuelo exacto si efectivamente eso eso es así si quieres esto si quieres rendimiento ya tienes que buscar otras opciones habíamos hecho hicimos el tema de graal bien en su momento ¿no? el cogeríamos este fichero hello.com todo java y lo compilaríamos a un binario pues si por ejemplo lo que te importa es generar un ejecutable que se ejecute lo más rápido posible esa es la mejor opción para ese tipo de cosas utilizarías graal bien y ya no tendrías ni siquiera bytecode ya tendrías ese código máquina que se ejecutaría directamente vale y luego dice ¿tiene hot reload o watch? no no tiene no está esto si lo vas a tener si pues utilizas por ejemplo intelijay o demás pero ya no es asociado a estas features sino a lo que te da el propio IDE perfectísimo pues cuéntanos más cositas seguimos para adelante vale esto es bueno esto es muy grande pero bueno creo que es muy importante que es las por en función y memory API bueno esto es una iniciativa en sí misma que se llama la iniciativa Panamá es Panamá porque Panamá es ese país que comunica dos océanos pues esta iniciativa es la iniciativa que comunica todo el mundo de la JVM con el mundo de C y de Rush y de esos binarios si tú desde Java quieres acceder a una librería de C a un método de C o salirte de lo que es la JVM para gestionar memoria y demás típicamente esto se ha hecho con el Java Native Interface que otra gente le llama navegar por el infierno y tal porque yo nunca lo he utilizado pero sí lo he sufrido y bueno tienes que tener un conocimiento alto de Java un conocimiento alto de C no es nada trivial entonces este proyecto Panamá lo que su objetivo era promocionar unas nuevas APIs de Java para poder interactuar con librerías de C o de Rush y demás y hacer esto de una forma digamos más moderna dentro del ecosistema de Java entonces este es un proyecto que lleva muchísimo tiempo en curso lleva más de 8 versiones de Java en modo incubator o preview buscando ese feedback de la comunidad esas evoluciones es algo que llevamos mucho tiempo ahí cubriendo y por fin en Java 22 será puesto el sello de listo para usar es la típica cosa que muchos de nosotros no vamos probablemente a usar pero las librerías y sobre todo los frameworks que utilizamos piensan en Spring en Quarkus en Neti todas estas cosas por debajo si utilizan esto y van a permitir que ese código de esos frameworks sea mucho más sencillo mucho más mantenible y mucho más fácil de entender y de contribuir a él bueno el ejemplo a volver a ejecutar Giselle y vamos a ver un ejemplo bueno pues muy muy ligerito de todo esto en el que básicamente bueno voy a importar un montón de librerías que antes estaban en el incubator y ahora ya se pueden importar sin más y bueno pues lo que vamos a hacer es primero crear un 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 símbolo lookup que es lo que luego nos va a permitir generar el método handle a esa librería vamos a ir por parte vamos a hacer primero este este símbolo lookup para poder acceder a la librería y ahora lo que vamos a hacer es vamos a acceder a un método de C que es strl esto es un método de la estándar de la librería estándar de C no es un método de Java y lo que vamos a hacer es crear un un handle que básicamente es cómo podemos acceder a ese método desde Java entonces nada lo lo creamos y ahora lo que vamos a hacer es vamos a crear un segmento de memoria en el que vamos a poner el string happy coding y esta memoria es una memoria que está fuera del zip es decir está fuera de la máquina virtual de Java no está gestionada por el grabbas collector y demás y lo siguiente que vamos a hacer es coger ese segmento de memoria y se lo vamos a pasar como parámetro a esa función de C vamos a guardar el resultado en una variable de Java y lo vamos a imprimir espectacular me está fascinando este ejemplo bueno no me pidas mucho más que hacer el ejemplo porque entiendo toda esta parte pero yo te digo esto nunca lo he utilizado en código de producción directamente sí que utilizo software que lo utiliza por ejemplo hay una base de datos en DeVida que se llama RocksDB que se utiliza muchísimo en temas de es una base de datos en C y se utiliza muchísimo en temas de streaming para mover datos porque es muy eficiente y demás entonces a la hora de interactuar con esa base de datos pues sí que se utiliza en este tipo de cosas pero al final siempre tienes un premio por encima de la librería que te extrae de toda esta toda esta magia por suerte en cualquier caso súper interesante tener este tipo de funcionalidad también muy utilizado para aquellos que trabajéis por ejemplo con temas de inteligencia artificial machine learning y demás en los que típicamente pues vas a tener un modelo o un software que por tema de rendimiento está en C pero que a lo mejor tú para luego integrarlo con tu plataforma a dar una funcionalidad al usuario pues toda esa parte la tienes en Java este tipo de este proyecto Panamá va a hacer que todo eso para ti sea muchísimo más sencillo de hacer y mucho más seguro de lo que teníamos antes con JNI que era doloroso y requería dedicarle unas cuantas horas para hacerlo bien bueno pues saltamos a la siguiente ahora ya son cosas muy pequeñitas lo que lo que me queda esta a mí me resultó interesante pero es otra de estas cosillas que no muchos van a tener que utilizar que es una nueva API para leer o para trabajar con estos ficheros punto class esto básicamente que es bueno pues cuando tú tienes un fichero punto class y quieres manipular el bytecode no quieres hacer cambios en el código pero no a nivel de Java sino al nivel ya compilado entonces lo que han creado es una nueva API precisamente para hacer este tipo de magia donde se ve mucho esta magia aunque gente conoce mucho de esto el proyecto longbook que es ese proyecto que nos permite añadir anotaciones que luego mágicamente hacen que aparezca el código en Java entonces por debajo bueno pues hace esa manipulación de bytecode y entiendo que esta JEP hará que parte de ese código que hace el longbook esté bueno pues que tenga una API más estándar yo lo conozco también por la parte de instrumentación cuando ejecutamos aplicaciones y le metemos un agente de Java lo que hace por debajo es que coja nuestros métodos y le mete un código extra para generar métricas pues eso también es otro ejemplo de manipulación de bytecode al final todo lo que sea programación orientada a aspectos de definir pointcats y toda la mandanga esa al final todo eso se tiene que hacer en el momento de tener ya el punto class ¿no? entiendo si todo ese tipo de magia en la que queremos añadirlo a un código a un código que no es nuestro y que ya ha sido compilado lo hacemos con esto esto bueno como todo tiene sus pros y sus contras es decir es muy potente el ejemplo de la instrumentación cuando miramos instrumentación en otros lenguajes que compilan a binario las capacidades son mucho menores comparado con Java Java es una maravilla tú coges y metes un agente y automáticamente dice ah estás utilizando Spring pues ya te meto mi código para generar métricas en todo en todo el código de Spring que yo ya sé que vas a que vas a pasar por ahí ya te genera un montón de métricas sin que tú tengas que hacer nada claro eso está fantástico eso no lo puedes hacer o no se puede hacer tan fácilmente con los lenguajes que compilan a binario ahora también es un poco hacer trampas o a veces yo lo veo un poco como hacer trampas a mí por ejemplo el proyecto Longbook pues es un proyecto que a mí no me gusta yo no lo uso porque sí te hace tu código más legible con esas anotaciones pero luego por debajo tienes que hacer esta magia y esa magia a veces te da problemas y cuando te da problemas son problemas difíciles de resolver entonces por hacer el código un poquito más legible que muchas veces el IDE ya te lo oculta todo tampoco es que tienes tú que otro lado te genera todo pues no me compensa esa magia entonces ahí ya cada uno tiene que un poco ver lo que busca lo que le gusta bueno ya también hay un tema de preferencia personal en esto pero a mí siempre me pareció un poquito hacer trampas este tipo de cosas entonces tienes que saber cuándo las quieres hacer y cuándo no hay una charla que ahora no me acuerdo de quién es y el título es así como siete líneas de código simple o algo así y hablo justamente de esto de rollo de vale tienes tu controller que es arroba transactional arroba no sé qué arroba no sé cuánto y tienes ahí las cuatro anotaciones que pues hostia no esto es súper sencillo y es como que estás confundiendo simplicidad con otra cosa totalmente diferente porque por debajo está pasando toda esa magia y tal que mientras funciona parece que bien pero pues tiene primero efectos colaterales que no te esperas de hostia pues se llama a este método y ahora tarda esto de repente tres segundos bueno porque lo has hecho lazy entonces cuando no te lo esperas que se produzcan 6d effects pues ahí te lo comes o cosas de lo que dices de hostia pues peta y para depurar esto pues ostras ahora espérate entonces bastante alineado con lo que comentas al respecto de manipular todo este tipo de cosas si te parece el último 5 minutos Antón hacemos un pisco labia así de lo que queda que en principio ya casi acabé no me queda casi nada solo he comentado una cosa sobre el tema este de la simplicidad hay una charla del creador de Go si buscas Go Simplicity en YouTube seguro que te sale que precisamente habla de cómo ellos diseñaron el lenguaje de Go intentando que fuera lo más simple posible y al proporcionar una interfaz tan simple lo que hacía era que la implementación se disparara en complejidad que para mí es una charla de mis favoritas me parece una auténtica una auténtica forma esta de charla para explicar precisamente esa dualidad cuando hacemos frameworks o librerías y y eso que pasa que la complejidad tiene que ir en algún lado pues la paso por el chat la ha encontrado y así su peñita la puede ver esa charla es canela fina ole merci bueno nada ya por acabar una pequeña optimización en garbage collector bueno pues para eliminar pausas que no son necesarias cuando se utiliza JNI bueno pues la típica cosa eso es la típica cosa que que nadie le interesa y que luego hace que tu aplicación vaya a un 20% más rápido solo por cambiar de Java 21 a Java 22 esa es la típica esa es la cosa de bueno vale pero luego resulta que la librería que tú utilizas o el framework que tú utilizas por debajo precisamente está utilizando esto y de repente tus pausas de garbage collector se reducen un 20% y de repente estás pagando mucho menos al cloud provider de turno simplemente porque has pasado de la versión 21 a la 22 sin más sin más problemas una de las cosas de la belleza del ecosistema ya y nada más luego tenemos algunas nuevas funcionalidades que ya hemos ido cubriendo en las versiones anteriores por ejemplo el tema de los templates de strings que se añadieron en Java que esto ya lo cubrimos en la sesión de Java 21 en detalle y que ahora mismo pues sencillamente están con preview pues se sigue esperando por más feedback de la comunidad antes de hacerlo estable pero creo que no ha habido más cambios y también esas cosillas que se derivan de los virtual threads los scoped values y structure concurrency que vimos en la sesión de Java 20 pues también ahora siguen ese con preview y la vector API que ya es la séptima vez que sigue incubator que son pues esas instrucciones específicas de CPU a las que son una API que te da acceso a ellas para principalmente temas de rendimiento esto suele venir también muy alineado con temas de Machine Learning y demás entonces no hay grandes cambios sencillamente pues se siguen ahí se siguen trabajando y siguen disponibles para el que las quiera explorar y ver de qué va si os interesa cualquiera de estas por ejemplo hostia lo de los string templates a ver pero es que sí que me interesa por mucho que lo hayáis cubierto pues oye en la descripción de este mismo vídeo tienes ahí el enlacito a top 5 novedades Java 21 y ahí sí que hablamos en detalle de esto recordemos que y por favor recuérdame a mí mismo también Antón el tema del ciclo de vida de un JRE o una propuesta para un cambio en el lenguaje de Java al final está la fase incubator luego está la preview y luego ya está la disponible para todo el mundo bueno no hay un proceso obligatorio es decir pues por ejemplo esta de la region pinning o sea primero de todo en Java lo que tenemos es yo lo que lo que hemos cubierto es todo lo que va con una JEP una JEP que es es una propuesta formal que se hace de mejora del lenguaje entonces es un documento que se presenta en la lista de correo y la gente dice oye quiero hacer este cambio se discute y demás entonces digamos es el proceso más formal no todas las cosas que se meten en Java siguen en este proceso hay cosas que son bugs que son fixes cosas que se deprecan y demás a lo mejor no tienen una JEP asociadas son pequeñas y van y hay un mogollón de cosas lo que pasa es que claro hoy en una hora no podríamos cubrir todos sus detalles solo cubrimos las grandes las grandes siempre tienen una JEP luego dentro de las cosas que vienen en JEP pueden ir pues directamente esta de region pinning for G1 pues ha ido directamente no ha tenido ni incubator ni preview y hay otras que porque son cosas de calado dentro del lenguaje que cambiarlas después podría tener muchísimas implicaciones y muchísima dificultad y muchísima fricción lo que se hace con esas es en algunos casos se mete como un incubator es decir se mete como en un módulo separado que ya es claro que es experimental y que tú tienes que importar cuando ejecutas Java para poder acceder a eso y de incubator normalmente salen a preview que preview es que ya no tienes que hacer esa importación del módulo pero tienes que meter el enable preview para poder ejecutarlas y una vez ya se les quiere meter el sello oficial es cuando finalmente se pone ya directamente en el lenguaje y ya no tienes que hacer nada de eso pero no hay un modelo establecido algunas pueden ir de incubator directamente a tal algunas pasan por preview unas tienen incubator otras no depende mucho del tipo de nueva funcionalidad y el impacto que tenga en Java perfectísimo señor pues me queda claro muchas gracias y para cerrar el stream os voy a pasar por el chat y lo voy a añadir en la descripción luego el enlacito del último directo que hicimos juntos que estuvimos analizando las soluciones que se habían ido publicando al reto del billón de filas donde veíamos un poquito las optimizaciones entonces si estáis dentro del ecosistema Java y os interesan todo este tipo de cosas ahí os dejamos el enlace también si os interesa el tema de diseño arquitectura de software en la descripción tenéis el enlacito al curso de Domain Driven Design en Java con ejemplos de implementación todo el curso con Spring Boot y muchas cositas del ecosistema Java y Antón una vez más darte las gracias nos vemos de aquí 6 meses con Java 23 ojo buen número ¿tienes esperanzas para ello? si hombre claro que si yo me lo paso pipa en las sesiones así que ahí estaremos muchísimas gracias a todos y todas por estar por el stream e interaccionar por el chat preguntas súper interesantes nos vemos el jueves con más matraca aquí en el YouTube de CodeLiTV chao es 2 1 2 2 3 2 2 3 3 3 4 4